Porque la Biblia dice que el Viejo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿qué era lo que había de venir? Jesucristo. Que Dios se iba a manifestar en carne para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, empezar por el Nuevo Testamento. Ahí usted va a encontrar muy bonitas historias, cómo nació Jesús, la vida de Jesús, cómo fue el ministerio de Jesús. Luego ya entra, después que termine los evangelios, luego entra el libro de los hechos. Entonces, ahí se va a dar cuenta cómo nace la iglesia, cómo va creciendo la iglesia, las personas que Dios levanta para anunciar el evangelio. Y cuántos fueron bautizados, cómo las personas se bautizaban, todas esas cosas. Entonces, bueno, él saca su tiempo en su momento de descanso, en su momento de oración. Recuerde, orar es hablar con Dios. Que no es, no es vana repetición de palabras. Orar es hablar con Dios. Es como si usted estuviera hablando con un amigo. Rezarle, decirle, Señor, bueno, aquí estoy. Eso es orar, hablar con Dios. Amén. Y bueno, animarle, estaremos orando por usted, la iglesia estará hablando por usted. Porque ya usted es parte de nosotros. Y bueno, cuando, en esos tiempecitos, pues sacar tiempo. Para tener intimidad con Dios, para leer la palabra y todas esas cosas. Amén. Y bueno, en el nombre del Señor.